un nuevo caso de defraudación fiscal en el medio artístico mexicano sale a la luz se trata de gloria trevi su esposo armando gómez martínez quienes son señalados por la unidad de inteligencia financiera por los presuntos cargos de lavado de dinero y evasión fiscal por aproximadamente 400 millones de pesos un aproximado de 20 millones de dólares de acuerdo con el diario mexicano milenio la acusación por ambos ilícitos es directamente contra el marido de la cantante sin embargo a la intérprete de con los ojos cerrados se le acusa por el delito de defraudación fiscal únicamente además hay otras tres personas involucradas en este caso según se menciona el pasado 8 de septiembre se llevó a cabo la denuncia correspondiente liderada por santiago nieto ante la fiscalía general de la república luego que se detectaron irregularidades en las empresas que el matrimonio tiene en texas eeuu de acuerdo con los argumentos la compañía llamada grid talent llc ha realizado operaciones para elevación de impuestos en méxico por su parte los testimonios ministeriales mencionan que en 2005 la también compositora recibió una serie de transferencias por las que no se devengó el pago correspondiente de los impuestos entre ellas destaca una por más de 7 millones de pesos 350 mil dólares aproximadamente a partir de ahí se detectaron los movimientos inusuales que levantaron una alerta en el sistema financiero mexicano así se sumó la mencionada cantidad millonaria el delito de lavado de dinero se consideró a partir de que no se comprobara de manera adecuada el origen de los recursos lo cual también abrió la posibilidad del manejo de recursos de procedencia ilícita de momento gloria trevi no ha realizado ningún pronunciamiento al respecto y se desconoce si lo hará en fechas próximas